Impulsará gobierno del Estado a pequeños empresarios. Se desborda Río San Miguel en Ejido La Victoria. Anuncian jornada de reclutamiento para nuevo Ceperezo en Hermosillo. Buscará la Unison abrir programa de odontología el próximo agosto. Inicia la segunda temporada 2012 de la Orquesta Filarmónica de Sonora. Este es el informativo de Canal Sonora. En minutos le presentaremos lo más relevante de los acontecimientos. Yo soy Marlene Selena Reyes y le doy la bienvenida. El gobernador del Estado se reunió el día de hoy con pequeños empresarios a quienes se les otorgará un financiamiento para el desarrollo de sus negocios. Coyotas y productos Chuyita es uno de ellos. El gobierno del Estado de Sonora apoyará a pequeños empresarios que deseen salir adelante impulsando el desarrollo de su negocio, así lo afirmó Guillermo Padrés Elías. En compañía de Moisés Gómez Reina, secretario de Economía, el gobernador del Estado mantuvo una charla con los propietarios de Coyotas y productos Chuyita, a quienes se les proporcionará un financiamiento de 3.300.000 pesos para equipamiento del negocio. De igual manera se apoyará a la Casa de Diseños Chris Valen, otra pequeña empresa dedicada a la confección de vestidos para eventos como bodas o quinceañeras, ubicada por el Boulevard Lázaro Cárdenas y la calle Margarita Maza de Juárez. Informo para Canal Sonora, Marlene Valero. El Servicio Nacional del Empleo en Sonora expuso que se requieren perfiles de profesionistas para el próximo centro penitenciario, y el gobierno del Estado está haciendo un esfuerzo para procurar que en primer lugar sean sonorenses los que trabajen en este Centro Federal de Readaptación Social. Una jornada de reclutamiento para ocupar 1.040 vacantes en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 realizará el Servicio Nacional del Empleo en Sonora el próximo lunes 27 de agosto en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Juan Edmundo López Durán, titular del Servicio Nacional del Empleo en Sonora, resaltó la importancia de esta jornada de reclutamiento que busca desde técnicos en informática, psicólogos, maestros en educación física, hasta secretarias y choferes. Los interesados deberán acudir con solicitud elaborada o currículum, último comprobante de estudios además de acta de nacimiento, copia de identificación oficial, cartilla militar y comprobante de domicilio a Expoforum. Las personas que llenen los requisitos serán enviados a la Ciudad de México en el mes de septiembre, donde se les aplicarán los exámenes de control de confianza, exámenes médicos y toxicológicos. Habitantes de Elegido La Victoria se vieron afectados por las fuertes lluvias que se presentaron el pasado lunes por la madrugada, ya que el agua que lleva el río San Miguel salió de sus límites. El director de Protección Civil, Francisco Mateo Ortega, informó que son alrededor de 10 familias a las cuales el patio de sus casas fue inundado de agua, esto a causa del desbordamiento del río. Aunque declaró que los daños no pasaron a más, dijo siguen trabajando en los bordes del río San Miguel, pues esperan fuertes lluvias para este próximo jueves. Continuando con las noticias, el diputado electo y próximo coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Javier Neblina Vega, fue multado con más de 81 mil pesos por haber realizado actos anticipados de precampaña en el pasado proceso electoral. En cumplimiento al ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó la aplicación de una multa a Javier Neblina Vega, consistente en 1.350 días de salario mínimo. Lo anterior al quedar establecido que Neblina Vega, del Partido de Acción Nacional, realizó actos anticipados de precampaña electoral y con ello vulneró el acceso a la definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro de los plazos establecidos legalmente y el principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos en toda contienda electoral. La multa equivalente a la cantidad de 81.769.50 se hará efectiva en los términos de lo dispuesto por el artículo 387 del Código Electoral para el Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda del Estado. La resolución referida es derivada de la demanda que en su momento interpuso Guadalupe Aguirre Ruiz, denuncia que se tuvo por admitida, entre otros, por la colocación de la propaganda electoral ilegal que se realizó en distintos lugares públicos que forman parte de varios bulevares o calles importantes de la ciudad de Hermosillo, informó para Canal Sonora, Bianca Morales. En más información, en el marco del colectivo de periodistas presidido por Alfredo Ochoa, el titular de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalba Monteverde, precisó que esperan concretar un convenio para agregar a la matrícula del Sistema de Estudios Universitario Público en el Estado la carrera de Odontología. Es muy pertinente contar con la carrera de Odontología, ya que somos el único Estado importante en el país que no tiene este programa en una institución pública, expresó el rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalba Monteverde, quien adelantó que se buscará, se abra el próximo agosto. En el marco del colectivo de periodistas presidido por Alfredo Ochoa, el titular de la Universidad de Sonora, precisó que esperan concretar un convenio para agregar a la matrícula del Sistema de Estudios Universitario Público en el Estado la carrera de Odontología, además de clínicas de atención, como parte del compromiso de la Casa de Estudios con la sociedad. Ante los distintos medios de comunicación de la entidad, exteriorizó además su postura sobre los movimientos estudiantiles dentro del campus universitario y dijo que le alegra la participación de los jóvenes, sin importar si estoy en desacuerdo en muchas cosas o de acuerdo en otras. Precisó que el valor de movimientos como Yo Soy 132 es la crítica y proposición, aunque aclaró que siempre en base al respeto. Grijalba Monteverde también compartió que como rector ha sido parte de sus objetivos desarrollar la educación virtual, tema en el cual se encuentran trabajando actualmente, además del proyecto de un campo sustentable. Y ya por último, bajo la batuta del maestro Rey Alejandro Conde, Sonora Sinfonía, la segunda temporada de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Sonora inicia este jueves 23 de agosto y ofrecerá 13 conciertos. Sonora Sinfonía es el título de la segunda temporada de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Sonora que inicia este jueves 23 de agosto y concluye el mes de diciembre, informó en rueda de prensa la directora del Instituto Sonorense de Cultura. Poli Coronel Gándara detalló que bajo la batuta del maestro Rey Alejandro Conde, la orquesta ofrecerá 13 conciertos, de los cuales 8 serán parte de la temporada y 5 especiales. El escenario principal de Sonora Sinfonía será el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura de Sonora, pero también deleitará con su música en el Auditorio del Cobach, el Teatro Emiliana de Subeldía y el Tecnológico de Monterrey en Hermosillo y la Laguna del Nainari en Ciudad Obregón, entre otros foros. Entre los invitados especiales que acompañarán a la orquesta destacan el maestro Chia Hong Drapaliao, reconocido violinista y director taiwanés, así como los maestros Francisco Moreno, Ernesto Miramontes, Belvi Kuter y el coro de solistas de Sonora, dirigido por la maestra Blanca García. La admisión a los conciertos en el Teatro de la Ciudad es gratuita y se sugiere que si el público acudirá con niños, estos sean mayores de 8 años. Esto ha sido todo por hoy, agradecemos su atención y lo invitamos a que siga el pendiente de las noticias, claro, por canalsonora.com.